Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. La Policía Nacional continúa dándole seguimiento a los integrantes del grupo de delincuentes vincula, do a los atracadores del Parque del Este en Santo Domingo en donde otro más ha perdido la vida. Tolentino identificó a otro de los delincuente como pilo del sector de maquiteria, quien aparentemente estaba asociado con los individuos involucrados en los actos delictivos previos. El periodista Ramón Tolentino, quien previamente había expuesto a estos delincuentes en las redes sociales, nuevamente informó sobre la situación. Según Tolentino, Polo estaba entre los que mantenían un modus operandi de atracos en el Parque del Este, una zona que había estado bajo su influencia hasta que las autoridades intervinieron. Después de la denuncia de Tolentino y ante la presión policial, se dio un enfrentamiento entre los delincuentes y las fuerzas de seguridad. En esta ocasión, Pilo fue abatido. La comunidad continúa conmocionada por la ola de delitos que afecta a los residentes de Santo Domingo, y específicamente en áreas públicas y concurridas como el Parque del Este. La ciudadanía hace un llamado al gobierno para implementar medidas más estrictas que garanticen la seguridad y reduzcan los riesgos de futuros actos delictivos. Como de costumbre nos llegan imágenes y videos fuertes desde el lugar de los hechos. Por otro lado, el día de hoy domingo, en horas de la tarde, quedó marcada en el recuerdo de los comunitarios de la localidad de Tamboril, un trágico suceso en el que perdió la vida un joven conocido como Chabelo, residenciado en el barrio Felipe Durán. La vida de esta persona fue arrebatada de manera desgarradora, justamente en uno de los lugares en donde más se concentran las personas de estos alrededores, el chorro de Hamao al norte, donde Chabelo habría perdido los signos vitales a causa de asfixia por inmersión, ahogamiento. Por lo pronto, la forma en que se produjo el deceso de este muchacho aún no ha sido del todo esclarecida. Los detalles son escasos y las autoridades estarían trabajando en el caso, pero lo que es más que claro, es la profunda tristeza que embargó a las personas que el día de hoy se recreaban en estos espacios. Chabelo, un joven con apenas 20 años de edad, era un componente activo y apreciado en su comunidad, su personalidad amigable lo había convertido en una figura querida por todos quienes lo conocían. Los corazones de amigos, familiares y vecinos están llenos de dolor por la partida repentina de un joven que tenía toda una vida por delante, hasta las palabras parecieran ser insuficientes para describir o expresar el vacío que ha dejado su partida prematura. Es difícil de describir verbalmente el dolor de los familiares en luto. Las imágenes desgarradoras que dejaremos en el enlace a continuación, explicarán lo que las palabras no son capaces de transmitir. Se pide discreción con el contenido a mostrar.